Bien amigos y continuamos con las entrevistas de este clásico Versets Dancer y en esta ocasión le toca el turno al ejemplar Exófera, entrenada por Héctor Rivera López, conocido como Javi el Internacional. Va a hablarnos un poquito de la expectativa que tiene con Exófera, que ha sucedido luego de sus últimos compromisos y que pudiera ocurrir este domingo. Javi, saludos antes que todo. Buenos días Pito, en el caso de Exófera, temprano en el año, en el clásico Día de Reyes, hace una buena demostración llegando segunda detrás de la líder de la división consultora. Pero entonces luego de esa carrera, ese clásico, las últimas dos carreras ha llegado en el cuarto lugar, perdiendo contra varias de las que va a enfrentar nuevamente en esta ocasión. Hablame un poco de las últimas dos demostraciones, luego de esa buena demostración en el clásico, ¿qué ha sucedido con Exófera? Bueno Pito, esta yegua se le dio un descanso de seis meses y reapareció en el clásico, hizo una excelente carrera. Después la decidimos correr en otra carrera y no fue la carrera que yo esperaba. Volvimos, la corrimos en otra carrera más y volvió a hacer lo mismo, que son carreras inexplicables. Una yegua que está al cero, anda muy bien, se llevó al chequeo, se llevó algo rutinario y no está tirando lo que se supone que tiré. Así que el trabajo que se está haciendo con ella en las mañanas, todo aparenta estar bien, pero entonces en la carrera no está dando los resultados que ustedes esperan. Eso entiendo yo y se llevó, en su última carrera se llevó a la clínica a verificarla completa, está todo en excelentes condiciones. Decidimos correr la hora en el clásico, en el Día de las Madres y se dio dos trabajos en la playa y un briseo, su último briseo fue el miro el pasado del Gain, Mil Metro. Trabajó 51, que es 49, paró 1-3, que es 1-1. Es un magnífico trabajo, con el briseo lo briseó Esther Berrillo y dijo que estaba todo perfectamente bien y vamos para en mira el clásico de Día de las Madres. ¿Qué te parece la competencia? Ahora no va a consultora y el resto, aunque ella ha perdido, como ya mencioné con algunas de ellas, tampoco es que ella ha llegado bien atrás. O sea, que es una que, ella haciendo una carrera como la que hizo en el clásico, muy bien pudiera estar ganando este clásico. Eso entiendo yo también, van las mismas llevas que ella se ha ganado, que ha corrido muy bien contra ella. Yo entiendo que si ella viene a correr, yo entiendo que esté en pizarra duro, 1-2, pero si ella sigue corriendo así, pues hay que seguir verificando, ver qué es lo que está pasando con ella, pero yo entiendo que ella debe estar en pizarra duro. ¿Dónde la ves corriendo en el desarrollo de la carrera? Bueno, en sus últimas dos carreras ella no está partiendo a correr, es algo inexplicable. Si ella parte ese día a correr, ella supone que esté 1-2 corriendo. Si no, pues correrá de menor a más, a ver si viene y ganamos la carrera clásica de las madres. Así que ella mostraba muy buena velocidad en su historial, ¿no? Ahora con Héctor Berrío, que es un excelente salidor, quizás eso puede cambiar. Bueno, estamos tratando, ya que él ha montado un castro, pero él tenía compromiso con otro ejemplar, pues busqué por ahí, el que encontré fue Héctor Berrío, se la puse, la abrició, la encontró bien, la encontró perfectamente. Le gustó, vamos a ver si sale corriendo a él. ¿Qué sería, verdad, ganar un evento clásico en esta ocasión especial, verdad, porque es un clásico versus dance, pero en el día de las madres? Bueno, sería algo grande ganar el clásico de las madres, porque eso lo quisiera ganar todo el mundo, un clásico especial. Y pues, súper contento, emocionado y loco por ganar otro clásico más. Y salud, ¿verdad? El ejemplar está en salud y, como mencionaste, está al 100%, así que es cuestión de que en esta ocasión sí pueda llevar a la pista lo que está haciendo en las mañanas. Sí, eso entiendo y, en verdad, está todo bien, todo bajo control. Está en ella ahora que ella tire su carrera normal, acostumbrada, a ver si ganamos el clásico de las madres. Ahí hizo la seña. Sí, más allá. Yo sé que ya anda bien. Bueno, pues, gracias, Javi, ¿verdad? Y te deseo éxito a ti, a tu equipo de trabajo en este clásico versus dance. Gracias, Pito, y al público que se desita en el clásico de las madres aquí en Camarero, que lo esperamos, van a pasar una bonita tarde. Era Héctor Rivera López hablándonos acá sobre Exósfera, otra de las participantes del clásico versus dance. Gracias.